Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el día 21 de nuestro adiestramiento con Junior. El día de hoy vamos a trabajar diferente. El perro está muy agotado, muy cansado. Está adelgazando mucho. Lo hemos sometido a trabajo intenso. De eso se trataba, que el perro estuviera listo en 30 días. El perro está resintiendo. Ahorita mismo lo estamos dejando caminar. Quise empezar a trabajar así, dejándolo libre, que se relaje, que esté más tranquilo. Le vamos a dar simplemente obediencia. Y el día de mañana vamos a empezar nuevamente con cuida. Enseñarlo a ladrar, que es lo que ya no más le falta, y seguir trabajando. Así es que empezamos a trabajar. Junior, puto. Puto, Junior. Bien, monito, sentado. Eso es, bien. El día de hoy va a ser un poco recreativo para él, que se distraiga. Que esté tranquilo igual, para que se reponga. Estos días también van a ser más tranquilos, ya son los últimos días. Van a ser más tranquilos para que el perro igual se reponga. Si lo seguimos trabajando así, a ese ritmo, el perro lo puede resentir y puede enfermarse. Lo vamos a entregar en 10 días, estos últimos días va a ser más tranquilo el trabajo, más de obediencia y lo vamos a empezar a socializar en la calle. Así es que comenzamos. Junto, juniors. 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 bien, bien, junto, junto, no, junto, junto, eso, bien, junto, sienta, eso, bien, abajo, eso es, quieto, junto, eso, quieto, bien, junto, 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 aquí está, quieto, aquí me dice el tendón, quieto, 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 no, Junior, quieto, no, quieto, no, Junior, vamos a regresar a lo básico vamos a regresar a la pechera y para que se le quede bien establecido el quieto así es que vamos a regresar de nuevo a lo básico estos días que no ha trabajado quietos como que se le olvida al perro como que el trabajo que hemos hecho no tenía estáticos entonces el perro se le queda grabado pero lo vamos a terminar con quietos con caminado juntos y el cuidado depende más de la persuasión la persuasión en la calle pues es difícil que alguien se te arrime si llevas un perro si el perro te ladra bueno, quien se va a arrimar en la casa, bueno, va a cuidar el perímetro y en la casa, si el que entre bueno, pues el que entre que no sepa que tienen un perro bravo o que entre con otras intenciones pues el perro lo va a arreglar junto junto no, junio no junio quieto pero entonces no 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 ¡Suscríbete! El día de hoy quedamos que va a ser más relajado Es como recreativo, no lo estamos presionando Lo estamos dejando un poquito de indisciplina Solamente hoy, el día de mañana vamos a continuar con la disciplina Pero el día de hoy lo vamos a dejar tranquilo Vamos a dejarlo relajado Que se calme Bueno, es un recreativo para el perro el día de hoy Aunque también vamos a trabajar, pero es más recreativo Le vamos a permitir varias cosas Si no, bueno, pues lo hubiera yo seguido trabajando en disciplina ya suelto Pero es más tranquilo el día de hoy Hoy le vamos a dar un descanso, un recreativo Pero no podemos dejar de trabajar Así es que seguimos trabajando ¡Quieto! ¡No, no, no, no! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eso es! ¡Bien quieto! ¡Quieto! 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 ¡Eso es! ¡Quieto! ¡Bien! ¡No, Junior! ¡Quieto! 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 ¡Junto! 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 ¡No! quieto 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 sentado eso es, quieto no, Junior, quieto sentado, quieto no, Junior, quieto 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 no, quieto no, Junior, quieto quieto, eso es, quieto quieto, eso, bien, quietecito no, Junior, quieto sienta quieto no, ladies, quieto co, lavacho si se車 lavacho septonía lavacho si es cover vad No, Junior, abajo, abajo, quieto, no, abajo, quieto, no, abajo, abajo, quieto, no, abajo. Con esto terminamos, bueno con esto dejamos de grabar, vamos a seguir trabajando de esta manera, le vamos a dar otros 10 minutos, le vamos a dar 10 minutos más porque no lo vamos a trabajar físicamente, le vamos a dar más quieto, que se quede quieto, pero pues vamos a cortar la filmación porque bueno, pues es aburrido estar viendo todo, todo el 20 minutos de quieto, de lo mismo, nos vemos el día de mañana, yo sigo trabajando, hasta luego. ¿Junto? Quieto, quieto.